Hola que tal a todos el día de hoy tengo un vídeo de prichos unas compritas que hice pero ahorita vamos para ello primero que nada te quiero invitar a que si es tu primera vez que me visitas aquí a mi canal te suscribas y además activas la campanita para que te llegue notificación de cada vídeo que yo suba y podrás ser de los primeros en verlos bien vamos a comenzar con este vídeo como saben el título aparece en mini compras de prichos fueron muy poquititas cosas las que compré pero quise compartírselas porque vaya a pesar de que en esta ocasión no vi tanto surtido lo que había mucho era sobre lo que es de halloween pero aún así como que estaba muy enfocado a lo que son eventos o fiestas pero me traje unas cositas muy lindas que para decoración aquí en mi casa y te los voy a enseñar enseguida bien voy a comenzar a mostrárselas sólo compré cinco cositas cinco cositas pero que me van a servir que después les voy a enseñar como las estoy utilizando en mi hogar sí para comenzar estos estos yo ya había comprado algunos se los había enseñado en algún otro vídeo sobre estos 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 los voy a ocupar exclusivamente para lo que son mis sombras y maquillaje aquí los voy a acomodar yo ya puse unas requisitas en mi cuarto donde van a ir es por eso que les compré para poder acomodar todo lo que no me cabe y esas déjenme decirles que se ven divinas se ven tiernas se ven originales a pesar que es como que para cocina me encantó para la idea de maquillaje también les voy a mostrar este sexto rosita que también va a ir de ahí para poner cepillitos o brochas ya veré cuál va a ser su función pero el fin o el objetivo es que me sirva para guardar todo lo que viene siendo mi maquillaje o bien mis cremas que uso en la noche aquí van a ir o bien puede ser mi cepillo ya veré y ya se los enseñaré vean la siguiente cosita que compré ésta me encantó para lo que estoy haciendo bueno no tengo tanto espacio más bien para lo que es una barra de café pero si tengo un espacio que tengo que estoy acomodando más bien muy exclusivo para lo que es el área de café etcétera en donde voy a ir acomodando todo e incluso obviamente la cafetera y éste lo compré precisamente para acomodarlo ahí y que le diera una vaya una imagen más adecuada lo que es la idea que sea si se los voy a enseñar tapándome está muy bonito había tres diferentes que ahora pienso porque no me traje más porque pude haberlos colocado en diferentes partes pero bueno éste me gustó sentí que era el que más va a lo que es mi cocina y en el área específica que les digo y éste está perfecto es la mina es la minita bien el siguiente y de éste había varias decoraciones y también me quedé con el arrepentimiento de no haberme traído un espejo que era con unas letras similares de lo que le voy a mostrar había varias cosas de decoración muy padres muy ricas lamentablemente no tenía tanto para traerme vaya no me fui preparada pero me traje estas cositas y se las es lo que les estoy enseñando estas letras que vienen siendo estampas decorativas se separan por frases y es decir esta es una esta es otra y estas son otras incluso esta es aparte estas letritas son aparte pero vean pueden ir lo ideal es que vayan todas juntas y esto yo pienso ponerle en mi pared de fotografías que también después se las voy a enseñar y éstas me encantaron son como que me parece muy muy adecuadas para cualquier espacio que le quieras dar mayor vida esta esta me pareció muy muy adecuado para lo que quiero vienen atrás lo que son las instrucciones de manera muy fácil pero lo que sí es que primero se debe de limpiar la pared para que quede bien pegadito no se vaya a retirar y bueno fueron estas cinco cositas por eso se llama el título mini compras mini compras de brichos pero se las quería mostrar para que si tú querías te vayas directamente a la tienda porque como saben en brichos se acaban rapidísimamente estos artículos y ahora sí que tienes que buscar dependiendo la tienda a la que vayas que haya este surtido bien pues aquí te lo vengo a mostrar no te vayas a perder la próxima semana brichos en mi hogar así es te voy a mostrar como tengo decoradas algunas partes o para que uso algunas cosas de brichos dentro de mi hogar así que te espero la próxima semana exactamente en ocho días aquí te los voy a mostrar gracias por verme nos estamos viendo